Varela ha demostrado que trabaja para todos los panameños y no para los partidos políticos. Programas como 100 a los 70, la Beca Universal y Proyecto Curundú hoy benefician a los panameños sin importar a qué partido pertenecen. Me dirijo a todos los panameños, a las bases de cambio democrático y a los cientos de miles de independientes que están cansados de la política tradicional. Y espero que todos ustedes se unan a nuestros esfuerzos para transformar Panamá. Varela, el pueblo primero.